Ay, claro que sí, siempre he querido llegar al altar, pero no ha podido ser posible. Nadie, nadie, nadie más tenga que opinar o decir, pues estaría bien o estaría mal o deberían de hacerlo, ¿no? Es para estar lista para este momento, si es importante. Somos libres todos de vivir la vida ampliamente como la querramos vivir. ¿Se casarán Humberto Zurita y Estefany Salas? Descubre aquí todos los detalles y más. La complicidad entre Humberto Zurita y Estefany Salas ha sido el fundamento de su relación, permitiéndoles experimentarla plenamente y con gran ilusión. Siempre han demostrado un profundo respeto por sus respectivos pasados y la madurez que poseen les ha permitido construir y consolidar su unión como pareja. Esto se refleja claramente en las muestras públicas de cariño que se profesan, las cuales han sido presenciadas por sus seguidores. Esta situación ha generado preguntas sobre si darán el siguiente paso y llegarán al altar. Recientemente, Estefany Salas abordó este punto en una entrevista donde expresó abiertamente su opinión al respecto. Durante una conversación con el programa Ventaneando, en la que Humberto también estuvo presente, la pareja fue inevitablemente cuestionada sobre el futuro de su relación, específicamente si consideran la posibilidad de contraer matrimonio en algún momento. Salas mencionó que en la actualidad están pasando un tiempo muy, pero muy agradable juntos y que se llevan excepcionalmente bien. Al parecer, están disfrutando al máximo su noviazgo y se sienten satisfechos con la situación tal como está. En este mismo sentido, Estefany Salas compartió que están disfrutando de esta nueva fase en su relación, que ahora experimentan desde una perspectiva distinta al trabajar juntos. Ambos comparten créditos en una obra de teatro, lo que les ha brindado la oportunidad de mostrar públicamente el gran afecto que se tienen mutuamente. Ella comentó que cuando están en el escenario, entran en un mundo diferente donde también representan ser pareja. Asegura que a la audiencia le agrada mucho esta dinámica, ya que siente que están entregando mucho al mostrar su relación en el escenario. Durante la entrevista sobre este tema en particular, se notó que Estefany fue la que más habló, mientras que Humberto apenas hizo comentarios. La semana pasada, Humberto Zurita celebró un año más de vida y aprovechó esta ocasión especial para realizar un viaje junto a sus dos hijos, Emiliano y Sebastián, así como su novia Estefany Salas y la hija de ella, Camila. Todos se dirigieron a San José del Cabo en Baja California. Como era de esperar, Estefany fue la primera en expresarse al respecto. A través de su perfil de Instagram, compartió una hermosa postal donde demostró su profundo cariño hacia su pareja con emotivas palabras, deseándole lo mejor para esta nueva vuelta al sol. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.